Muchísimas gracias Ana, Juanpi, bueno, estamos, como les contaba hace un ratito nada más, aquí en la Plaza Libertad, porque hoy, desde hoy temprano, en la mañana, en la media mañana, comenzó esta feria de lo que va a ser el día anterior a la Marcha de la Diversidad, que se celebra mañana y que según me dijeron va a estar pipí cucú. Voy a conversar con Paula Moreno, ella es vocera del colectivo de la Coordinadora de la Marcha de la Diversidad y también es del colectivo Diverso de las Piedras. Paula, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, contame qué es lo que está pasando. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos, por estar. Bueno, ahora estamos en la previa de la marcha con Artesanos, es una feria de Artesanos donde también van a haber intervenciones artísticas, van a haber varios DJs tocando, van a haber más a la noche también, va a estar el Coro de Hombres Gay, va a estar el Grupo Disidentes también, celebrando, colaborando y aportando desde el arte a esta lucha que es tan importante, como la lucha por los derechos LGBTIQ. Exactamente. Contame un poquito, cómo está el tema de esta lucha. Bueno, nosotras estamos muy contentas de poder celebrar este año otra vez la marcha. Estamos en un contexto muy especial porque hoy se cumplen 30 años de la primera marcha en Uruguay, entonces estamos como muy contentas de poder gestarla nuevamente y nos preparamos con mucha alegría, pero también no olvidarnos que es una lucha por reivindicación de derechos. Mañana vamos a estar concentrando en la plaza del Entrevero y vamos a estar marchando hacia la plaza primero de mayo, donde ahí se va a leer la proclama con todas las reivindicaciones que hacemos desde distintas organizaciones sociales y después vamos a lo que la pandemia ya no está tan arrasgada, volvimos al escenario y ahí también van a haber intervenciones artísticas. Pero una de nuestras cuestiones más importantes, digamos, es cómo reivindicar la lucha por los derechos de una población históricamente vulnerada, históricamente discriminada y también exigiéndole al Estado que se cumplan con las políticas públicas que tanto nos costó a los movimientos sociales obtener que aún falta mucho por cumplir, ¿no? Como que no se implementan, no hay presupuesto, entonces es una de nuestras luchas también como de la reivindicación. Bien, ¿cuál es, en esta proclama, Paula, que vos me decías, ¿cuáles son las principales reivindicaciones? Bueno, justamente, por ejemplo, la Ley Integral para Personas Trans, hace cuatro años que se aprobó, pero aún seguimos sin acceso al trabajo, seguimos sin acceso a la educación, seguimos sin acceso a una salud digna libre de estigmatización, seguimos sin acceso a la cultura. Esta ley se logró conseguir con la lucha de los movimientos sociales para atender esta problemática de la población trans de una manera integral, pero bueno, todavía seguimos esperando que esta ley se implemente correctamente en su totalidad y es una de nuestras reivindicaciones importantes. También, por ejemplo, la Ley de Violencia Basada en Género, a lo que va del año ya tenemos 29 femicidios, más el transfemicidio que ocurrió en pando de una compañera Salomé, que también nos preocupa toda esta situación y bueno, también son cosas a reivindicar que nos parece importante. La persecución sindical también nos parece importante, el recorte en la educación, hay un montón de situaciones que salimos a reivindicar porque bueno, la coordinadora de la marcha trabaja en un lugar interseccional, ¿no? O sea, todas las poblaciones vulneradas son parte de esta lucha. Claro, exactamente, exactamente. ¿Las personas trans son capaces dentro del colectivo las más olvidadas? Y fíjate que en Uruguay y en América Latina la población trans tiene una expectativa de vida de 35 años. Esto quiere decir que viven menos de la mitad de una persona promedio por toda la exclusión que viven, por toda esa trayectoria de vida que viven, de exclusión, salir de sus casas a edades tempranas, tener el único medio laboral, la prostitución, no tener un acompañamiento. Y bueno, lo que propone la ley integral para personas trans es justamente trabajar de una forma integral para tratar de mejorar esta calidad de vida. Pero bueno, no se están cumpliendo, no se cumplen no solamente con los llamados para personas trans, sino tampoco con los llamados para personas afro, tampoco con los llamados para personas con discapacidad. Y bueno, estas son todas las reivindicaciones que hacemos, salimos a las calles de forma alegre, pero también de forma de denuncia de que estas cosas se cumplan porque hay una población que históricamente viene siendo vulnerada y bueno, queremos que ese cambio suceda. ¿Ustedes desde el colectivo reciben cada vez más gente que se acerca, que está excluida, más personas trans, jóvenes, por ejemplo, adolescentes? Sí, la verdad que sí, en realidad todas las organizaciones sociales que trabajan la temática de diversidad sexual cada vez crecen más porque hay una necesidad de acompañar y también existimos. Es lo importante también, ¿no? De que antes no existían estas organizaciones, hoy las tenemos, la gente se acerca mucho a preguntar, los padres se acercan mucho a preguntar, que eso nos parece que es un logro importante. A veces cuando decimos, bueno, ¿cuáles son sus mayores conquistas? Para mí es esa, ¿no? De hoy ver en la calle a más personas trans, a más personas gay, a más personas lesbianas transitar. Creo que hemos logrado más libertad y eso es una de las conquistas más importantes. Y esto también genera que otras nuevas generaciones puedan empezar a tomarlo como más natural, empezar a investigar, a preguntar, ¿no? Como llevar a sus casas también eso de la comunicación, la educación, que nos parece sumamente importante. Y bueno, y en esto venimos trabajando todos los movimientos sociales. Claro, sentirse libres desde chicos, ¿no? Desde la adolescencia sentir que se pertenece además a un colectivo de que no se señala con el dedo, de que no es acusado y que tampoco que viva escondido, ¿no? Perdón. Sí, bueno, la idea es esa justamente poder tener la libertad como la tenemos todos, poder salir a las calles sin que nos violenten, sin que nos golpeen. Entonces, bueno, en esto venimos. Detalles del día de mañana. No, pará. ¿Hoy hasta qué hora estamos? Hoy vamos a estar hasta las 10 de la noche. Después de las 19 horas van a haber espectáculos artísticos. Vamos a estar acá celebrando, celebrando que existimos, celebrando la lucha, todo lo que hemos conquistado. Y mañana vamos a estar saliendo de la Plaza del Entrevero, vamos a ir por Libertador hacia la Plaza Primero de Mayo. Ahí se va a leer la proclama y después vamos a terminar con una gran fiesta que va a ser un escenario con artistas. Como ya nos tiene acostumbrada la marcha. Por supuesto. Es un trabajo muy importante que están haciendo todas las organizaciones de forma de honoraria, además, ¿no? Como poniendo pienso, días, tiempo. Y bueno, estamos muy contentas de poder, en este marco, de que se cumplen 30 años de la primera movilización. Nos parecía importante como remarcarlo. Bien. Vuelven las chatas, además, ¿no? Vuelven las chatas, este año tenemos cuatro chatas, ya que mucha más música, más alegría. Obviamente, siempre promoviendo que sea un espacio cuidado, libre de violencia, libre de acoso, cuidar el espacio, que también es muy importante. Y bueno, en esta línea venimos trabajando con la coordinadora AFU. ¿Alguno de los artistas, por ejemplo, Dani Umpi, Paola Dalto? Tenemos a Paola Dalto en una de las chatas, tenemos a Mika Zapin, a Tanca, tenemos a Marcelo Moya de Yengombior, tenemos a Multimostro Colectivo también en una de las chatas. Muchísimas cosas. Después en el de enero tenemos a Kevin Roy, tenemos a Andy Falcone, tenemos a Disidentes, tenemos, bueno, un montón de cosas hermosas. ¿Dani Umpi también? Dani Umpi va a estar con Goro Gocer haciendo un dúo maravilloso. Así que bueno, les invitamos a todos a que vengan a participar. Vengan a darse una vuelta hoy, que además después de las 7 de la tarde va a haber espectáculos artísticos. Los artistas también recorren todo lo que es artesanía, que está muy lindo como para colaborar también con estos artesanos de la lucha que tienen día a día. Y mañana a partir de las 7 de la tarde en la Plaza del Entrevero, no es aquí, sino en la Plaza del Entrevero, se va a dar lugar al comienzo con los clásicos fuegos artificiales. Por supuesto, por supuesto. Bueno, igual, en este sentido cambiamos los fuegos artificiales por un tema de cuidado, ¿no? En el sentido de las personas autistas, también fuimos como cuidando esas cuestiones. Va a haber un humo de colores maravilloso. ¡Ay, me encantó! Pero no vamos a tener pirotecnia porque en realidad queremos como... Humo de colores. ...concientizar en eso también. También, me encanta. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, bienvenides siempre. Gracias, gracias, gracias igual. Bueno, entonces la invitación está hecha, ¿no? Gran marcha de la diversidad mañana a partir de las 7 de la tarde. Nos encontramos acá, chiquilines, ¿qué les parece? Pero antes, nos vemos mañana a la una. Exactamente, me parece genial, ¿no? Nos parece genial, Vir. Nos reencontraremos mañana entonces y además después a las 7 de la tarde, como bien indicaban allí, esta marcha por la diversidad. Que me encantó lo que te contaba de los fuegos artificiales. Buenísimo. Y sí, el humo de colores. Me parece muy bueno y muy anotinada la decisión. Exactamente, está buenísimo también, ¿no? En otra de las luchas también, esto está bueno de concientizar en cada encuentro y en cada marcha o multitud de gente que se reúne también en esto, ¿no? De decir, bueno, también nosotros nos sumamos a esa otra lucha que es la pirotecnia sin sonido o dejar la pirotecnia a un lado y usar, por ejemplo, humo de colores. Eso también está buenísimo, que se sumen las diferentes luchas para que seamos más fuertes, en definitiva, ¿no? Así que mañana a las 7 de la tarde hay fiesta en el centro. Pero también no se olviden de que la lucha continúa. Gracias, Virna. Excelente trabajo, como siempre. Nos estamos reencontrando mañana. Bye, bye. Mañana, chau, chau. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.